¡Ay, linda vida que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte! No hay amor sin pena, pena sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor. ¡Ay, linda vida que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte! ¡Levánteme, madre, al salir el sol! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Fui por los campos verdes a buscar mi amor! ¡Ay, linda vida que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte! ¡Aplausos!